Damos la bienvenida a los ilustres visitantes que tenemos el día de hoy. Le voy a pedir al doctor Sergio Mesa Salazar que se sirva a pasar la lista del caso. Buenos días. Secretario técnico del comité, señor Augusto B. García. La gobernadora del distrito, la señora Justina Prado Roca. Por la comisaría de Miraflores, el comandante segundo Piero Lapadilla. Jefe de la división de investigación criminal de Miraflores, el comandante José Urbano Vila. El comisario de Lima Sur de Turismo y en representación el capitán Juan Carlos Chávez Barreto. El jefe del departamento de tránsito Zona Lima Sur 1, el comandante Alberto Montaldo Alegría. Jefe del escuadrón de emergencia Sur 1, el comandante Emilio Valverde Morales. El comisario de la comisaría de San Antonio, el comandante Alberto Rojas Méndez. El comisario de la comisaría de familia, la capitán Blanca Cardeña Mamani. El jefe de la compañía de bomberos Miraflores 28, el teniente brigadier Guillermo Muñoz Tipiani. La jueza de paz letrada de Barranco y Miraflores, la doctora Rocío Pimentel Silva. El representante de las juntas vicinales ante el comité de seguridad ciudadana, el señor José Fernando Carreras Arabia. El subgerente de defensa civil, el señor Carlos Yerena Segarra. La coordinadora distrital de las juntas vecinales de la Policía Nacional del Perú, la señora Carmela Segovia de Valencia. El gerente de desarrollo humano de la municipalidad de Miraflores, el doctor Carlos Contreras Ríos. El director del hospital Casemiro Ulloa, el señor Manuel Vilches Saldiva. La directora de la unidad de gestión educativa local 7, la doctora Gloria de los Ríos Orellana. Hay coro, señor alcalde. Muy agradecido. Con el coro reglamentario damos por instalada la sesión. Vamos a darle también la bienvenida a los nuevos miembros del comité. Como dijimos la semana pasada, había algunos cambios. Ya tenemos presente al comisario de la comisaría de Miraflores, el comandante Piérola. Bienvenido, comandante Piérola. Lo mismo también tenemos al jefe de la Divincri, al comandante Urbina. Bienvenido. Urbano, perdón. Bienvenido, comandante Urbano. Y también tenemos algunos otros miembros que se están incorporando en el transcurso de la semana. La responsabilidad hace que aquellos miembros que todavía no han asumido su nueva responsabilidad estén aquí. Tenemos a la mayor Cardeña y al comandante Rojas que están presentes. Les agradecemos por eso también. Y pues el resto del comité sigue también intacto y sigue trabajando. Como dije al principio, le damos la bienvenida a las personas que nos están visitando el día de hoy para conocer cómo es la dinámica. Y antes de entrar en materia en sí mismo, quería mostrarles la última revista que ustedes la tienen en sus carpetas. Han sido materia de portada los miembros del Comité de Seguridad Ciudadana. Casi como una situación de despedida para muchos y de recuerdo de ese gran trabajo hecho por el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores. Ahí está el grupo de trabajo, más de 20 personas incorporadas a una situación de esta naturaleza. Y pues eso ha hecho que nosotros tengamos como antecedente a esta reunión 148 reuniones con este grupo humano y algunos otros que precedieron también ese trabajo. Hoy estamos celebrando la reunión número 149, como ustedes pueden saber, desde que se inició la gestión. Este es un tema sin duda récord en cualquier Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Ahora, esto no solamente es un tema cuantitativo, no solamente tenemos nosotros para mostrar 149 reuniones, sino que tenemos para mostrar también frutos y trabajo efectivo. Dentro de este trabajo efectivo hemos tenido una serie de reuniones descentralizadas que nos han permitido estar cerca de las personas, conocer la realidad y además conociendo la realidad de los espacios. Hemos podido tomar una serie de reuniones descentralizadas que nos han permitido estar cerca de las personas que nos han permitido estar cerca de las personas. Hemos podido tomar una serie de ideas para poder generar acciones concretas en favor de los vecinos miraflorinos. Ayer, por ejemplo, conversaba con algunas personas que me decían que para ellos este aplicativo que hemos sacado hace poco, ustedes lo conocen, el aplicativo de Miraflores, ha sido un vehículo más para comunicarse con la municipalidad y que viene trayendo resultados para algunos en materia de seguridad ciudadana y para otros en otros temas de índole municipal diversos. Como anécdota, ayer me encontré con el viceministro del ambiente en una actividad que tuvimos y él me comentaba que había reportado, el viceministro del ambiente, un manejo para él no adecuado de los jardineros de unos árboles en una zona del distrito y que le habían respondido muy rápido de parte de la municipalidad y que se sentía satisfecho con esto. Y así como ellos, me han comentado también que para temas de seguridad ciudadana también ha habido gente que ha estado mandando las comunicaciones y haciendo que con estas comunicaciones nosotros podamos tener una rápida respuesta en seguridad ciudadana, que es la materia que nosotros trabajamos viernes a viernes aquí en este comité. Dicho esto, vamos a seguir con la agenda que tenemos para el día de hoy. Y quisiera cederle el uso de la palabra a los invitados, si quieren decir en este momento algo o si quieren esperar al final de la reunión. Doctor Mesa, usted presente, nos a los invitados, por favor, para que cada uno de ellos, si quiere hacer el uso de la palabra en estos momentos, pueda hacerlo o esperar al final de la reunión. Sí, señor alcalde. El día de hoy tenemos al coronel de la Policía Nacional del Perú, el coronel José Alvarado Alegre, jefe de la División Territorial Sur 1, a quien le damos la bienvenida, asimismo por la Municipalidad Provincial de Ica, al gerente de Promoción Económica de la Municipalidad Provincial de Ica, el señor Alfredo Ricci, y al subgerente de Seguridad Ciudadana de la misma Municipalidad Provincial de Ica, el señor Cruz Ticona, a quienes le damos la bienvenida y están viniendo a ver cómo funciona nuestro Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, y después van a hacer una visita a la Central de Seguridad Ciudadana en compañía del gerente de la Municipalidad de Miraflores. Bien, siéntanse libres si quieren hablar ahora o después, o de repente no decís nada, eso es un tema que no es obligatorio. Se acaba de incorporar la representante de la UGEL, le damos también la bienvenida, va a ser miembro nato del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Ahora, nosotros una vez que tengamos ya recompuesto el Comité con todos los miembros, vamos a hacer la juramentación de los nuevos miembros. Esto para tener una ceremonia única y no estar haciendo ceremonias partidas en el camino, pero desde ya todas las personas que están como parte del Comité, los nuevos comisarios, la representante o los nuevos representantes oficiales también, no siendo comisarios, la representante de la UGEL y todas las otras personas que se incorporan, bienvenidos al Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Bien, vamos al informe técnico que pueda tener nuestro secretario técnico del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, el señor Augusto Bea. Adelante, por favor. Gracias, señor alcalde. Buenos días, integrante del Comité de Seguridad Ciudadana. Buenos días, vecinos que nos siguen por Mira TV. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al Comité lo siguiente. Hace unos días ha sido publicado en los medios de comunicación el informe del Instituto de Integración de Análisis y Comunicación del Radioprograma del Perú respecto a la última encuesta sobre seguridad ciudadana, que entre otros aspectos dice lo siguiente. Municipalidad de Miraflores, un modelo a seguir en la lucha contra la delincuencia. Algunos municipios y asociaciones de vecinos enfrentan la inseguridad de forma innovadora. La Municipalidad de Miraflores es vista como una de las comunas más efectivas en este campo. Augusto Bea, gerente de Seguridad Ciudadana de Miraflores, explica que este distrito se viene implementando acciones concertadas que involucran directamente a la Policía Nacional, las juntas vecinales, empresas privadas, los bomberos y jueces de paz letrado. Cada viernes los máximos representantes de estas entidades se reúnen para trazar objetivos y planear formas innovadoras para combatir el crimen. Con la finalidad de detectar el delito en tiempo real, la Municipalidad de Miraflores sabe que los vecinos son sus principales dateros. Es así que hoy atiende denuncias las 24 horas vía teléfono, Twitter y otras redes sociales. Y además, tiene convenios con empresas de taxis que hacen de libre para que sus empleados puedan denunciar conductas sospechosas a Serenago vía un número telefónico gratuito. La Municipalidad también ha instalado 136 cámaras de seguridad distribuidas en puntos estratégicos y ha logrado implementar junto a la Policía Nacional un sistema para compartir estadísticas integradas. Según la Municipalidad de Miraflores, en tan solo un año se ha logrado reducir el 39% de los robos en la vía pública, un 70% de los robos de viviendas y un 59% de los asaltos a mano armada. Asimismo, se ha recepcionado una carta de la vecina María del Carmen Herrera Albarracín, que dice lo siguiente. De mi mayor consideración, permítanle expresar mi cordial saludo y admiración por tan honorable gestión realizada por el equipo de Serenago en el distrito. Hace dos semanas tuve un incidente en el que extravía a mi menor hija. Ambas conducíamos bicicletas en Miraflores. Después, me dirigí a la caseta de Serenago en la avenida Arequipa, donde muy gentilmente el comandante Pasano Saber Enrique, el sugerente de seguridad ciudadana, técnico de primera tuesta Díaz Nilton, y el supervisor de Serenago Cervera Vianueva Nicolás, me brindaron gran apoyo trasladándome de Miraflores a Chorríos en una unidad de Serenago. Por tal motivo, regresé a Miraflores a solicitar los nombres de las personas que eran tan amables y desinteresadamente me habían servido para poder agradecer la incomodable labor que realiza su equipo. Felicito la labor que usted lleva a cabo en este hermoso distrito, donde familiarmente se puede compartir el deporte los días domingos, sabiendo que hay personas tan eficientes para resolver los problemas que se suscitan. Asimismo, informo al comité que con relación al inicio del año escolar, se viene coordinando con la Policía Nacional para ejecutar operaciones de prevención de hechos delictivos o incidentes que pongan en riesgo a la población escolar, docentes y personal administrativo durante el traslado, el ingreso y salidas en los centros escolares nacionales y particulares en el ámbito jurisdiccional de la Municipalidad de Miraflores. Asimismo, informo que durante la presente temporada de verano, los rescatistas de la Municipalidad de Miraflores han salvado a 47 personas que han estado en peligro de ahogarse y se han atendido 12 emergencias médicas. Continuamos realizando los operativos en coordinación con la Policía Nacional de Perú relacionados a construcción civil, motos lineales, acantilados y otros que en su oportunidad los jefes de áreas harán conocer. Eso es todo lo que tengo que informar al señor alcalde. Bien, muchas gracias. Vamos a pedir algunas acciones puntuales que yo he recibido de parte de algunos vecinos. Ayer conversamos nosotros de la solicitud de mayor vigilancia y más seguridad en la cuadra 4 de la calle Piura y han habido algunas quejas de parte de algunos vecinos con relación a que hay algunas personas de mal vivir que están rondando ese espacio y que piden una mejor protección. Bueno, entiendo que esto ya ha sido implementado desde el momento mismo que lo conversamos. De otro lado, un pedido que es de índole personal. Siempre que llego aquí a la Municipalidad veo este cruce, la ciclovía, que es un cruce peligroso porque los vehículos que entran a la calle de los pintores o al pasaje de los pintores o calle Virgen Milagrosa, como se llama, entran muy rápido sin darse cuenta muchas veces que están cruzando una ciclovía. Entonces, aquí tenemos que hacer un trabajo con nuestros inspectores. Armando Mendoza me está escuchando y hay que instruir a los inspectores para que ese cruce sea un cruce donde se tomen todas las precauciones del caso. Tenemos nosotros que ponernos en todos los supuestos posibles y de repente hasta los imposibles. Hay que pensar en todos los casos. Y un tema que también estaba viendo es que con relación al canal segregado que tenemos nosotros de tránsito en Larco, hay un trabajo muy bueno de parte de los inspectores que están justamente haciendo que los vehículos respeten este canal. Pero en las calles donde se va a doblar hacia la mano derecha, y pongo como ejemplo Esperanza, deberíamos de tener ahí parados a unos inspectores para facilitar que cuando los vehículos del canal segregado están parados, no tapen la posibilidad de voltear a la derecha, porque los vehículos particulares que están usando los otros dos canales de la izquierda van a querer doblar hacia la derecha. O sea, si no encuentran este espacio naturalmente abierto, se van a quedar parados y generan el tráfico. Entonces, sería bueno planificar las posiciones de los inspectores de forma tal que ayuden con esta situación y que el tráfico sea aún más fluido del que ya hemos logrado, que es bastante positivo. ¿Correcto? Entonces, esas son cosas que hemos podido ver y escuchar de... ver personalmente y escuchar de algunos vecinos y habría que implementarlas para el beneficio de nuestra comunidad. Por otro lado, aprovechando la presencia del comisario San Antonio, en los últimos días he visto que hay un aumento de algunos conductores que están haciendo mal uso de las vías, y me refiero fundamentalmente a Roca y Boloña y Montaña, donde, como se han hecho trabajos de mejora de las pistas, están utilizando estas pistas como si fuesen pistas de piques. No digo que estén haciendo piques, pero hay mal uso y abuso de la velocidad en esos espacios. Entonces, sería bueno poder hacer alguna coordinación con tránsito, precisamente, para poder ver qué acciones podemos tomar con relación a personas que hacen este mal uso, sobre todo en horas de la noche y en las madrugadas. Parece que incentivados con algunas sustancias extrañas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso para prevenir accidentes en la zona. Bien. ¿Alguna intervención de los miembros del comité? Ofrezco el uso de la palabra si la hubiese. Si no hay intervenciones, entonces vamos a continuar con la agenda que tenemos. Tenemos, sabemos que los nuevos comisarios se están incorporando, pero quisiéramos cederle el uso de la palabra al comisario Pierola para quien nos pueda informar lo trabajado durante esta primera semana en la comisaría Miraflores. Señor alcalde, Jorge Muñoz Wells, presidente del CODISEC, señores integrantes de dicho comité. Quien les habla es el comandante segundo Piero Lapadía, quien por decisión del comando de la Policía Nacional, he sido designado como comisario del Distrito de Miraflores. Vengo consciente y comprometido de contribuir con un granito de arena en elevar los niveles de seguridad en el Distrito Miraflorino. También consciente de poner en práctica ese trinomio tan considerado en nuestra sociedad como es la participación en primer orden de la municipalidad, en segundo orden de la sociedad debidamente organizada a través de su junta vecinales y de la Policía Nacional, en beneficio de la población miraflorina. Dicho esto, quiero hacer conocer al comité que en el transcurso de la última semana, esto es del 21 al 27 del presente, se han realizado diversas actividades policiales en coordinación con la municipalidad distrital y del vecino. Y la más resaltante es, podría mencionar que se han realizado operativos donde se han intervenido a gran cantidad de personas, se han impuesto papeletas en un número de 35, resaltando los operativos de alcoholemia con participación del personal de la Policía de Tránsito. Pero el hecho más resaltante es lo ocurrido el día de ayer. En hora de la mañana tuvimos la visita de la señora Ivonne Luna Victoria Hammers, representante legal de la empresa de Link Perú VSA, ubicado en la calle Martirolaya 129, quien denunció el hurto de cuatro laptops y un celular trayendo consigo un vídeo de seguridad donde fue visualizado preliminarmente y se apreció con claridad que una persona denominada el elegante se apoderaba ilegítimamente de estos bienes. Como quiera que el personal especializado del Departamento de Investigaciones Policiales de la comisaría viene haciendo seguimiento y vigilancia constante a las personas inescrupulosas que se dedican a estas actividades, este vídeo fue cotejado, estos datos observados, este vídeo fue cotejado con el archivo de incriminados con que cuenta el departamento y se estableció con claridad la identidad de la persona. Sabíamos su domicilio en la unidad vecinal Bloc 14 del departamento B1 del cercado de Lima observando los procedimientos policiales pero fundamentalmente considerando los presupuestos de la flagrancia delictiva y además teniendo en cuenta que la lucha contra la delincuencia no tiene fronteras el personal se constituyó al cercado de Lima aplicando las operaciones policiales de vigilancia y observación esperó pacientemente la llegada de este ciudadano y se logró la intervención. En el momento negó su participación pero posteriormente lo confesó e indicó que los bienes lo había vendido a otra persona inescrupulosa quien domiciliaba en el distrito del RIMAC. Acto seguido se constituyó al RIMAC el personal y se logró también la captura de esta persona que había comprado las cuatro lápteos. Se le trajo a la comisaría de Miraflores a través de un interrogatorio concienzudo se logró la confesión de este señor y a unos pocos a una hora aproximadamente un familiar trajo a la comisaría las cuatro lápteos recuperando estos bienes con participación por supuesto del representante del Ministerio Público y a la fecha estos dos señores se encuentran en calidad detenido en nuestro calabozo de la comisaría el primero implicado en el delito contra el patrimonio en la modalidad de hurto agravado y el segundo en la modalidad de delito contra el patrimonio receptación al haber comprado un bien a sabiendas o por lo menos tenía conocimiento de su procedencia ilícita se están culminando las investigaciones policiales próximamente cumpliendo con el plazo legal serán puestos a disposición del representante del Ministerio Público para que formalice la denuncia penal correspondiente de igual forma también mi coronel sobre ese hecho coronel Alvarado ha hecho las coordinaciones con el comando a fin de brindar una conferencia de prensa que está programado para las 9.45 del día de hoy esos serían los hechos más relevantes durante esta primera semana muchas gracias muchas gracias comandante por el por el informe y por el trabajo realizado que es una muestra del compromiso que usted ha asumido con su gente para poder hacer de que este trabajo de seguridad ciudadana sea cada vez más efectivo vamos a darle el uso de la palabra al comandante Alberto Rojas comisario de la comisaría de San Antonio pero antes quisiera darle la bienvenida ya se incorporó también el comandante Emilio Valverde Morales jefe del escuadrón de emergencia Sur 1 bienvenido al comité distrital de seguridad ciudadana y como dije hace un momento también está presente la representante de la OJEL local número 7 la doctora Gloria de los ríos Orellana bien adelante comandante Alberto Rojas con su intervención muchas gracias señor alcalde buenos días a todos los miembros del CODICSEC durante la presente semana continuamos con los operativos en forma diaria que realiza la comisaría dispuesto por la superioridad llámese operativo de alcoholemia motos lineales en forma diaria y con la participación de las unidades especializadas de tránsito de corón de emergencias la unidad alcoholemia y con el apoyo incondicional del jefe de área número 3 durante la semana ha habido tres intervenciones resaltantes en la comisaría de San Antonio el día 21 de este mes viernes 21 de febrero se logró la captura de la persona de Juan Manuel Vilcazán Castillo el mismo que pretendía realizar burtos de especies en la tienda de la intersección de la avenida Benavides con República de Panamá este sujeto pretendía burtar de especies en la modalidad denominado atendero fue puesto a la disposición de la comisaría y se realizó la documentación de acuerdo a los parámetros legales el día viernes perdón el día jueves 27 de febrero igual manera también otra persona fue intervenida en la misma local comercial también la detenida fue la persona de Daisy Miriam Arisa Flores que también pretendía sacar especies de la misma tienda UOM y fue puesto a la disposición de la autoridad competente el día martes 25 de febrero hubo una intervención bastante importante ese día una persona de nombre Carlos Vladimir González Silva este sujeto hurtaba especie de domicilios con la modalidad de llamada telefónica se comunicaba con las empleadas de los hogares y mediante engaño otendía joyas especies como lactox y en esa modalidad en la jurisdicción de San Antonio realizar sus hechos ilícitos ese mismo día martes en hora de la tarde en el domicilio del señor Carlos Arturo Alcócer Fulle que domicile en la avenida Ricardo Palma 834 departamento 401 había utilizado esa modalidad de llamada telefónica había abortado especies por un monto de 7 mil dólares había sacado lactox joyas utensilios y en hora de la noche volvió a hacer la misma llamada aprovechando que no se encontraban los propietarios y cuando pretendía hacer un repaso de ese hecho delictuoso fue intervenido por miembro de la comisaría de San Antonio con apoyo de personal celebrado del área 3 este sujeto se le encontró en su poder la cantidad de mil 355 nuevos soles del cual no pudo justificar ese dicho dinero pretendemos presumimos de que ese dinero era producto de lo que ya había vendido las especies que en hora de la tarde había hurtado para cometer este hecho utilizaba su vehículo este hecho bombado y en el interior para engañar a los intervinientes se llevaba consigo su menor hija de nombre de iniciales NJGM con los agraviados y con la empleada del hogar logramos reconocer plenamente a este delincuente y en coordinación con el comandante Alanya jefe de la Divincri de Miraflores se le puso a disposición para que continúen con las investigaciones de acuerdo a ley fue puesto a disposición de la Divincri en calidad detenido tengo conocimiento por los medios de comunicación de que otras personas agraviadas lo han reconocido a este a este delincuente y ha sido puesto a disposición de la autoridad competente es una captura bastante importante porque se venía acrecentando esta modalidad de llamadas telefónicas entonces ha sido inmediata la intervención tanto de la policía como con miembro de la de Serenagua y Miraflores muchas gracias bien muy agradecido comandante muy buena acción también eso es algo que habla muy bien del trabajo que se viene realizando sin perjuicio de eso vamos a pedirle a nuestro secretario técnico que se programe una nueva edición de estas cartillas que entregamos en su momento que tenían una serie de instrucciones para los ciudadanos y para coayugar en el tema de la prevención precisamente frente a llamadas de esta naturaleza ¿no? ¿qué hacer frente a estas llamadas y no caer tan ingenuamente en estos temas que son muy frecuentes hoy en día en toda la ciudad de Lima entonces tenemos este encargo para poder otra vez sacar estas cartillas que ya habíamos enviado a la ciudadanía y que las vamos a volver a enviar para como dije hace un momento coayuvar con el tema de la prevención muchas gracias bien dicho esto no sé si hay alguna otra intervención en mesa no sé si algún miembro de la policía nacional o la compañía de bomberos quiere hacer algún comentario si no hay comentarios vamos a pasar entonces ahí está el comandante que se ha incorporado el comandante verde por favor tiene usted el uso de la palabra ahí hay que apretar el botoncito nomás ahí está señor alcalde Jorge Muñoz alcalde de este distrito señores autoridades y personalidades dignas de este distrito para mí es un honor estar en esta mesa de reunión el día de ayer empecé mis labores y lo primero que hice fue presentar mis saludos con respeto a mi coronel Augusto Bea García con el cual hice unas coordinaciones no tuve la oportunidad de me presenté a verlo al coronel Víctor estaba en una reunión como ustedes ven uno inicia un trabajo en una unidad especializada como como es emergencia suruno es un poquito complicada más aún ahora que esta esta unidad ha sido reforzada y mejorada con unidades modernas y mayor cantidad de efectivos de haber tenido hace un año un promedio de 120 hombres en la actualidad cuenta con más de 500 efectivos entonces es un problema bueno muy interno que no lo voy a tocar mi primera palabra será para este de antemano felicitar por el magnífico staff que tiene el señor alcalde dirigido por el coronel Augusto Vega y los señores oficiales que he tenido la oportunidad de verlos y conocerlos y conocen a la perfección y particularmente he quedado gratamente sorprendido por la logística y todos los diseños que han o sus estrategias que tienen para esto de combatir la inseguridad ciudadana he visto que se puede hacer muchas cosas y las primeras palabras que le dije al gerente de seguridad ciudadana es la actitud que tengo porque creo que si he sido nombrado en esta unidad por mi tercer año consecutivo es porque realmente estoy haciendo bien las cosas vengo de la unidad de emergencia sur 2 Villamaría el triunfo y este año a partir de ayer estoy al mando de esta gran unidad les propio prometer no la palabra sería les doy la palabra de un oficial en carrera de poner el máximo empeño y actitud y el compromiso de todos mis hermanos menores que están en este momento trabajando para unirme a su trabajo señor alcalde y a todas las fuerzas que tenemos tantas autoridades para poder mejorar porque veo que es un distrito líder en lo que es seguridad y me parece perfecto que siempre hay que ser los primeros entonces eso es una meta de todos nosotros voy a coordinar mucho con nuestro coronel lo que yo le podría decir en estos momentos en el segundo día que tengo es que tengo un compromiso grande nosotros tenemos actualmente 23 vehículos no 13 porque acaban de ser designados 10 carros para una unidad grande de robo de vehículos entonces tengo 13 carros que mi meta es que están en un lugar listos para salir a combatir a la delincuencia entonces mi compromiso es que esos 10 carros de hecho salgan a patrullar estoy haciendo una pequeña reingeniería para poder con la misma gente poder cubrir esos vehículos y de hecho que si actualmente tengo 14 o 16 vehículos en este distrito mejorarlos sé ya los delitos que los cuatro delitos que más están incluyendo estos delincuentes y creo que se va a poder hacer un buen trabajo está el compromiso ante todos ustedes y espero que a su disposición para cualquier otra coordinación y sobre todo sacar adelante este gran trabajo que no solamente lo pide el pueblo milaflorino sino todo el Perú y espero que sea partícipe de este distrito que es líder y por algo empecé con ustedes porque es mi primera reunión y todavía me faltan 6 distritos más coordinados le agradezco la invitación y a su disposición señor alcalde y a todos los oficiales que se encuentran acá gracias muchísimas gracias al comandante Emilio Valverde definitivamente esto es un compromiso que todos hemos asumido y acá el liderazgo que hemos logrado es precisamente por el gran trabajo continuo y constante que se está haciendo eso ha valido reconocimientos periodísticos evaluaciones de distinta índole encuestas en fin se viene hablando de Miraflores y se viene hablando porque tenemos resultados que mostrar como dijo alguien alguna vez esto es uno por ciento de inspiración y noventa y nueve por ciento de transpiración o sea es un trabajo de todas las semanas de mucho ahínco y dedicación y en eso estamos aquí hay un compromiso que todos hemos asumido fíjense todos los días viernes estamos sentados acá conversando discutiendo evaluando buscando mejoras en el trabajo y como se mencionó también en alguna oportunidad en este mismo comité ahí no termina el trabajo sino que comienza el trabajo de la semana para poder mostrar resultados tenemos una valla que nosotros mismos nos hemos puesto muy alta en estas 149 reuniones no podemos bajar de esa valla no podemos tener resultados que digan que hemos retrocedido todo lo contrario tenemos que avanzar y seguir siendo los líderes y seguir ofreciendo algo que los ciudadanos nos han pedido nos han reclamado vamos a verlo de otra perspectiva todos nos remangamos las camisas y todos trabajamos para poder conseguir este estos resultados positivos y agradezco yo ese buen espíritu y esa disposición que se está mostrando por todos los nuevos y por todos los anteriores oficiales que han trabajado también y que siguen trabajando con nosotros en el tema de la seguridad ciudadana bien muchas gracias señor carrera tiene usted el uso de la palabra salvo que le quiera hacer el uso de la palabra a la dama que también me parece que ha levantado expost la mano señora carmela segovia muy buenos días señor alcalde buenos días señores visitantes muy buenos días señor coronel señor comandante nuevos miembros del y representantes del comité de seguridad ciudadana he escuchado muy atentamente a cada uno de los nuevos comisarios o comandantes que están integrando este comité creo yo que los que han salido y muy especialmente el comandante pita ha dejado huellas y estoy escuchando huellas muy buenas de trabajo positivo y al escuchar a cada uno de los que van a trabajar en nuestro distrito vamos a seguir mucho mejor yo creo que esta unión entre la municipalidad la policía nacional y los vecinos organizados está trayendo muy buenos resultados gracias señor alcalde por esta oportunidad que usted nos está dando y que está dando muy buenos resultados no sólo para nuestro distrito miraflorino sino también como representante o como coordinadora distrital tenemos nosotros la oportunidad de reunirnos a nivel de Lima metropolitana con 43 distritos los cuales manifiestan y dicen qué hermoso qué lindo que la seguridad ciudadana que se lleva en el distrito miraflores es el líder y que nosotros también estamos siguiendo para mí es muy muy como se puede decir para mí es una felicidad escuchar a mis hermanos coordinadores es decir lo que ustedes están haciendo en el distrito de miraflores nosotros también lo estamos realizando en cada distrito entonces para nosotros es una alegría de que seamos de repente los hermanos mayores y eso también gracias al esfuerzo de nuestra policía nacional al esfuerzo de nuestros señores de nuestro señor alcalde y de los jefes de seguridad ciudadana les agradecemos a los que se van a ir de una manera muy especial están dejando huellas y creo que el compromiso de los que están entrando nos están haciendo sentir que van a seguir trabajando con ese mismo entusiasmo con ese mismo empuje y muchas gracias desde ya que vamos a seguir saliendo a flote señor alcalde para manifestarle que hemos tenido una reunión que nos ha recibido el señor gerente el doctor Mesa y el señor gerente de seguridad ciudadana señor Augusto Vega a la junta directiva de la junta vecinal de seguridad ciudadana de San Antonio en la que ellos han expuesto su problemática sus alternativas de solución y sus sugerencias hemos conversado después están muy agradecidos muy contentos y bueno el trabajo se va a realizar y yo creo que va a tener buenos resultados porque ha sido un pequeño adelanto sobre el plan que nosotros tenemos de seguridad ciudadana a nivel de San Antonio de las juntas vecinales muchas gracias señor alcalde bien muy agradecido señora Carmela Segovia el compromiso es un compromiso real y realmente importante con todos los ciudadanos miraflorinos y una de las cosas que nosotros hemos hecho desde el primer día es escuchar porque escuchando esa voz del ciudadano después se vuelve una acción concreta es evidente que todo ciudadano tiene mucho que decir aquí en el distrito de Miraflores ayer me reunía con un grupo de jóvenes por ejemplo que son los jóvenes consejeros del alcalde hoy dentro de un rato voy a tener una reunión con los consejeros niños y hay personas que me dicen que te puede aconsejar un niño o que te puede aconsejar un adolescente y aunque no lo crean muchísimas cosas porque ellos también ven la ciudad desde su perspectiva desde su particular visión de las cosas y estoy seguro que la doctora de los ríos que está en contacto con estudiantes también podrá darse cuenta que los jóvenes tienen mucho que decir pero también tienen mucho que decir las personas mayores las personas que de alguna forma han vivido un poco más que nosotros en fin todo ciudadano tiene muchas cosas que poder plantear y el reto de la municipalidad y en particular de este comité distrital de seguridad ciudadana es que podamos responder a esos planteamientos como corresponde bien señor Carrera usted había pedido el uso de la palabra adelante por favor señor alcalde muy buenos días señores miembros del comité compañeros señores invitados de la municipalidad provincial de Ica siempre miraflores ha estado con Ica desde los momentos más difíciles muy bien bienvenidos mi participación en este comité es primero en darle la bienvenida como bien lo dijo el alcalde este comité no se reúne para hablar charlar sino para trabajar y acá apagadas las cámaras comenzamos nunca para vemos la problemática situacional del distrito quien habla representa a los democráticamente elegidos presidentes vecinales tomo las palabras del alcalde muy ciertas y las que sobre los consejeros el civil es una persona como los uniformados como los jefes de área también pero los que estamos comprometidos más aún porque queremos poner un grado de arena somos los delegados vecinales podríamos ser unos consejeros humildemente de ustedes veo la participación del coronel José Alvarado nuevo en el cargo y que está acá en el comité al cual como vecino y como miembro de este comité espero que siempre esté la preocupación mía aparte de darle la bienvenida y de poner el trabajo es que acá algunos vecinos ponemos en el tapete la problemática de que vemos en nuestro vecindario en nuestro barrio en nuestro distrito hace pocos minutos escuchaba y lo celebro el cambio de Sur 1 al cual he escuchado 13 vehículos y nos dijeron que eran 14 nos retiraron personal de la comisaría para agregarlo a Sur 1 como yo dije acá vestimos un santo desvistiendo otro Miraflores es un distrito millonario en riquezas arqueológicas turísticas y puedo pasarme todo el día somos el primer distrito policialmente es una es un puesto muy delicado porque acá tenemos desde autoridades hasta el ciudadano común que merece todo el respeto pero yo he estado haciendo una comparación y les pido a ustedes en primer lugar sincerarse cuánto personal efectivo hay en esta comisaría y no es sabido que tenemos servicios francos retén de vacaciones y está enfermo eso nos reduce la colaboración al serenazgo que es un anillo de civiles que están dispuestos a colaborar vamos a turismo al cual soy miembro del comité muy agradecido pero también es un distrito turístico ecológico tenemos la costa y tenemos centros de atracciones hoteles cuántos necesitamos cuando somos contemporáneos nosotros caminamos y veíamos parejas en los hoteles ahora no ahora hay personal que camina de pareja por la nueva el plan cuadrante en Miraflores no se le nota soy muy duro de repente y por qué me dirijo a ustedes porque ustedes son los uniformados ustedes representan al estado y ustedes pueden ejecutar nosotros y digo nosotros porque somos civiles y me siento parte del serenazgo no lo podemos hacer no puedo dejar que me distrito al cual quiero y lo sabe muy bien el alcalde que en momentos podemos sin bandera política enfrentamos y por eso lo hemos hecho grande no puedo dejar pasar hemos hecho una gran lucha contra la mendicidad y lo hemos logrado los dos comisarios los cuales están acá y me despido Cadete Rojas hemos hecho un gran trabajo en San Antonio Miraflores bien dijo el alcalde la valla está alta pero son ustedes muy buenos deportistas como civil yo sé que se llevan la presea muchas gracias bien muy agradecido señor Carrera quiero hacer una consulta al señor Castillo que está acá quería preguntarle cómo vamos con el proyecto de nuestras cámaras en aumento las cámaras inteligentes que habíamos visto que avances hemos tenido se puede tomar un micro por favor se lo voy a pedir esto sí sí del sitio que consideré pertinente pero quería ver cómo va el avance en ese en ese aspecto por favor señor alcalde buenos días integrante del comité tengan todos ustedes muy buenos días con referente al proyecto de presupuesto participativo 2014 que involucra 10 cámaras domo y 60 cámaras fijas cámaras analíticas el perfil ya se culminó se ha sido entregado a la OPI para su nuevamente revisión y que pueda pasar ya en presupuesto formal al área de logística para que comiencen ya a hacer los trámites de estudio de mercado y comenzar a encaminar el expediente técnico que es otra la segunda etapa ya hemos terminado toda la parte técnica ya hemos hecho el estudio en campo y los puntos que los hemos cruzado con vecino con la parte de participación vecinal y con la parte también de la policía y de las estadísticas integradas que nos brindaban esos puntos donde iban a ser instaladas esos nuevos equipos yo quisiera pedirle que no perdamos el paso que ya hemos impuesto para poder tener estas cámaras operativas hay que estar encima de los estamentos pertinentes para que el resultado sea tenerlas instaladas y operativas y al servicio de los vecinos miraflorinos y yo se lo había ya pedido al coronel Augusto Vega pero como responsable de ese tema también se lo pide usted así es señor Gale vamos a hacer para cortar los tiempos de acuerdo muy bien muchas gracias están los jefes de área los tres jefes de área con sus exposiciones listas pero el tiempo nos va a ganar yo quisiera saber si hay algo de relevancia que alguno de los tres quisiera plantear así de alguna importancia especial si no lo hay hay algo de así de importancia especial en alguna de las áreas correcto correcto el refuerzo de la cuadra 4 de Piura como se había pedido yo agradezco mucho porque eso es parte del área 1 en una zona que han venido pidiendo algunos vecinos una mayor acción y más seguridad bien por lo demás creo que son temas de rutina verdad que hemos venido conversando quisiera hacia el final ya de la reunión porque nosotros nos hemos propuesto para los que son invitados y para las personas nuevas nos hemos propuesto que estas sean reuniones ejecutivas donde se sepa exactamente a qué hora vamos a comenzar y a qué hora debemos terminar porque lo peor que hay para una generación de resultados positivos es que uno tenga esas reuniones eternas donde se discute sobre la inmortalidad del mosquito o la generación de medidas de humo que no se llega a nada acá nosotros nos ponemos ejecutivamente una hora porque así todos los comisarios saben a qué hora van a regresar a su comisaría todos los responsables de cada una de las unidades también en fin entonces yo quisiera que no nos pasemos de la hora voy a pedirle a los invitados si es que a estas alturas del partido tienen algo que quisieran compartir con el comité distrital de seguridad ciudadana de Miraflores no sé abierta y libremente parece que el señor Richie de ICA quiere hacer uso de la palabra porque ya prendió su micro adelante por favor bien señor alcalde señor doctor Jorge Muñoz señores comité miembros del comité distrital de Miraflores de seguridad ciudadana en realidad primeramente para darle el saludo del señor alcalde Javier Martínez García de la ciudad de ICA de la provincia de ICA y enseguida para decirles que es un grato honor el haber sido invitados a esta reunión que semanalmente ustedes tienen teniendo en cuenta que vienen liderando lo que es seguridad ciudadana inclusive a nivel nacional es por ello que nosotros en base a un convenio de hermanamiento que ha sido suscrito conjuntamente con la comuna que usted dirige que usted digamos viene jefaturando señor alcalde creo que se dio en el clavo en suscribir este convenio y es por ello que nosotros viéndolo como un buen ejemplo a nivel nacional es que hemos creído conveniente solicitarles siempre que nos consideren como para poder digamos brindarnos el apoyo correspondiente no solamente en seguridad ciudadana sino en otros aspectos que ustedes muy bien vienen manejando en la municipalidad distrital de Miraflores es por ello que es muy grato estar con todos ustedes en esta reunión y luego poder compartir experiencias ver lo mejor que ustedes están haciendo que definitivamente es bastante y es por ello que nuevamente agradecerles el estar acá y poder seguir trabajando conjuntamente con ustedes muy agradecido estoy con el señor Ticona que también es el subgerente de promoción económica que tiene a su cargo el área de serenazgo policía municipal es decir cinco áreas a su cargo comercialización huacachina y turismo camal mercados en fin en realidad la gerencia que representamos es una mega gerencia en la municipalidad provincial de Ica y bueno quisiera darle la palabra también al señor Ticona para que de su saludo gracias bien perfecto muchas gracias señor Richie adelante señor Ticona señor alcalde señores miembros del comité muy agradecido por la invitación y en pocas palabras compartimos un problema que en seguridad ciudadana este es uno de los que nos preocupa el hurto agravado a viviendas quisiera si fuera posible como parte de la reunión del comité de seguridad ciudadana iniciar el intercambio de información uno para conocer el íter de esta modalidad delictiva conocer a través de la información policial estadística la identificación de estos sujetos y principalmente las pastillas que tienen ustedes en prevención de este tipo de modalidades delictivas que si puedo llamarle la atención porque es nuestro interés han llegado a la osadía este estos tipos de delincuentes a robar hasta un centro comercial dentro de la ciudad han robado la vivienda de un alcalde de de la provincia capital que tenía en el en una de las urbanizaciones bastante residenciales de Nica y es tema de inseguridad en la ciudad por eso este ojalá que pueda parte del acuerdo intercambiar información con los señores miembros de la diversas unidades especializadas con la finalidad de reducir este índice delictivo en esta parte de la modalidad que emplean los delincuentes muy agradecido bien creo que es importante esta visita porque nosotros lo que hemos buscado siempre es poder poner a disposición de las personas en general a través de sus alcaldías de las 1800 alcaldías que hay a nivel nacional al premier de ese momento 38 políticas que son 38 políticas construidas acá en el comité distrital de seguridad ciudadana que tienen que ver con cosas desde como dije hace un momento desde muy simples desde hacer cartillas de prevención hasta cosas más sofisticadas como son el uso de la central de alerta miraflores y todas las cosas que están en torno a la misma no se necesita tener mucho dinero para implementar políticas de seguridad lo que se necesita es tener voluntad política y por ahí veo que ustedes lo tienen muy claro y que esa voluntad política está presente estoy seguro que de esta visita porque dentro de un rato van a ir a la central de alerta miraflores van a poder conocer muchas cosas que nosotros hemos venido implementando pero me gustaría pedirle al coronel Augusto Vega que parte de lo que ustedes conozcan o que lo que tienen que conocer de todas maneras es la práctica que nosotros hemos denominado miraflores 360 grados todos juntos por la seguridad ciudadana porque ahí está la descripción de cada una de las cosas que hemos construido aquí en el comité distrital de seguridad ciudadana y estoy seguro que muchas de ellas van a poder ser puestas al servicio de la provincia de Ica temas como estos por ejemplo que no cuestan nada la creación de una cuenta twitter arroba miraflores 24h para estar en coordinación con las personas que hoy en día usan la tecnología y la información para comunicarse para darles información para recibir información para generar prevención eso no cuesta nada se puede implementar rapidísimo entonces quisiera que cuando vayan a la central de alerta miraflores puedan ver cómo se maneja el twitter de seguridad ciudadana de miraflores eso es realmente un avance hemos sido también premiados por eso pero más allá que el premio es el resultado y la eficacia que esto tiene al servicio de los ciudadanos entonces estoy seguro que van a llevarse muchas cosas positivas y cuenten con nosotros porque lo que nosotros queremos es compartir lo que ya ha sido bueno hay cosas que se experimentan en el camino que de repente no tienen bondad en seguridad o no es fácil de implementar bueno eso se desecha pero las cosas que son buenas ya las producimos o las produjimos perdón aquí en laboratorio y esas están a disposición de las personas para que puedan ser utilizables en otros espacios bien muchas gracias a los representantes de ICA le vamos a dar el uso de la palabra al coronel José Alvarado que es jefe de la división territorial Sor 1 por favor buenos días en primer lugar señor alcalde para agradecerle la invitación en segundo lugar para felicitarlo para felicitar a todos los integrantes del comité liderado por su persona la verdad sorprendido y contento a la vez porque este tipo de modelos con la dinámica que se lleva en esta sección la verdad que es bien interesante la división territorial tiene a su cargo siete distritos obviamente la sede de la división está en la infraestructura o en las instalaciones del complejo policial donde está la comisaría de Miraflores y donde está la Divincri obviamente también prácticamente vecino cercano más a Miraflores que los otros distritos sin embargo obviamente por la responsabilidad de la división yo voy a replicar la verdad este modelo he conversado algo con el coronel Tito Vega que dicho sea de paso en mi promoción muy buen oficial muy buen oficial me ha dado algunos alcances que voy a replicarlo cuando estén todos los comisarios estamos en proceso de incorporación y puesta a disposición y obviamente el tema de seguridad no tiene fronteras no tiene fronteras yo la verdad felicito siempre de alguna manera en alguna oportunidad he conversado con el coronel Tito Vega sé que han recibido premios no solamente y eso es la tendencia también de la policía no solamente ser afectados sino ser reconocidos que es un problema que a veces lamentablemente en una institución policial es lo que estamos pasando sabemos nosotros que la policía tiene una serie de recursos y necesitamos y tenemos que ser nosotros conscientes que tenemos que trabajar conjuntamente esa trilogía policía gobierno local y sociedad organizada sociedad civil organizada a través de juntas vecinales instituciones yo creo que acá se está aplicando plenamente y también bastante me llama la atención y agradezco yo en todo caso hacer participar a todas las especialidades de la policía normalmente lo poco que había a veces reuniones en el CODICEC se hacía participar al comisario solamente en este caso veo que también a las unidades de patrullaje motorizado a la representante de la policía de la familia y obviamente de turismo y otras especialidades investigación y es interesante y lo más importante vuelvo a repetir el liderazgo por su persona la voluntad política la voluntad política es muy importante y parte nuestra de la policía ya he conversado con los comisarios que han llegado le garantizamos el compromiso el compromiso de trabajar conjuntamente por el tema de la seguridad ciudadana y no solamente seguridad ciudadana yo tengo bien claro que el buen trato el acercamiento a la comunidad que es muy importante y eso significa calidad de vida para todos los vecinos gracias señor alcalde yo creo que vamos a mejorar porque siempre hay una mejor manera de hacer las cosas bien muchas gracias coronel Alvarado por su intervención vamos de esta manera levantar ya la sesión les agradezco por su participación vamos a prepararnos para la próxima semana el próximo viernes si vamos a tener la juramentación de los nuevos miembros o sea les pido asistencia digamos con alegría para ese día que vamos a juramentar y solamente me han hecho una pregunta me dicen que ¿por qué el comandante Rojas sale listo para disparar acá? hay una pose para sacar el arma me dicen además ha salido en la parte interna han pedido autógrafos después listo muchas gracias hasta la próxima semana la próxima semana Gracias por ver el video.